Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro gameplay retro de otro juego de Famicom, de NES. Como verán voy a jugar a un juego homebrew, un juego sin licencia, llamado Nibbles, el juego de la viborita. Un lanzado en el 2001, un juego sin licencia, esos que te encuentras en las consolas, en los family games, truchos, clones, esos piratas. Es un juego que fue hecho por una persona, que ahí lo muestran, se llama Damian Sheppik, tiene mi nombre, Damian, pero sin acento. Yo me llamo Damian con acento con la A, pero no, dice Damian, sin acento. O sea, se llama Damian Sheppik, el que hizo este juego. Es uno de esos juegos que vienen incluidos en las consolas clónicas, las que vienen hoy en día, con juegos preinstalados, cosas así. Sí, este juego, como me acordé que existía, aprovechando que el otro día me compré un Family. Aproveché que existía, me acordé que existía este juego y decidí, bueno, traer gameplay de este juego, a ver qué tal. Este juego de la viborita para la NES, el Family. Y como, bueno, lo estoy jugando en emulador porque, bueno, corre mejor en el NES Topia. Y aprovechando que pude encontrar fácilmente la ROM, voy a jugarlo de esta forma. Pero si yo voy a encontrar algún otro juego hack o ROM de algún juego que tenga en el Family, eso sí, lo tendré que jugar en el Family. Si no lo encuentro para descargar la ROM. Así que nada, vamos a ver qué tal. Vamos a probar este juego, a ver qué tal. El Nibbles. Vamos allá, a ver. Ese es el típico juego de la viborita, pero tenemos que ir comiendo las manzanas, unas cuantas manzanas para poder avanzar de nivel. Y de paso, cuando la viborita va comiendo manzanas, se va haciendo más grande. Tenemos que tratar de no chocar con las paredes ni con la cola para poder avanzar. Bueno, ahí pasa el siguiente nivel, sin problemas. Es un jueguito simple. Para ser un juego sin licencia, está bien. No es perfecto, hay juegos mejores. Es uno de esos juegos que, bueno, mucha gente, muchos medios lo infravaloran por ser un juego sin licencia. Pero es uno de esos juegos que, si te gustan las consolas clónicas, yo diría que vale la pena probar. Pues sí, es el típico juego de la viborita, ese que te encontrabas en los celulares antiguos. Pero esta vez, para una consola como la FAMI, como la NES. O sea, bastante interesante. Ahí pasé de nivel al cuarto. ¡Apa! Me choqué. No, me equivoqué. Ay, 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 ay. No sé qué pasó ahí. No entiendo. Pero bueno. Opa. A ver. Así que nada, aquí lo tienen. Nivels para la NES. Espero que les guste. Bueno. Así que nada. Opa. Uuuh. Cada vez se va empezando a complicar el juego, como estarán viendo. Ya que a veces te ponen más muros, que son un poco difíciles de esquivar. Ese es el tema. Voy por el... Ah, sexto nivel. Pero en serio, cada vez se pone difícil el juego. No tiene música. Solo tiene efectos de sonido, que parecen como de un juego de Atari. De Atari 2600. Pero... No importa. ¡Upa! Ahora el siguiente nivel. Tengo barreras así. Eh... No se ve difícil este nivel, por lo que estoy viendo. Bien. Voy a ver hasta dónde puedo llegar. No se cuantas vías tendrá este juego, pero... Pero debe ser con vías limitadas. Esos sí. Algo me dice. ¡Ah, ya! ¡Perdí! No, pobre igorita. A ver... Hace... ¡Turururut! ¡Tururut! ¡Ja, ja! Hace ese sonido. ¡Ok! ¡Bien! Otro nivel. Ahora están todos en... En diagonal. Pero en serio, este juego si tienen... Una consola clónica así con juegos instalados, seguro lo habrán y lo conocerán. Este juego. Ya que sí, Family Games siguen vendiendo. De esta forma. ¡Epa! Mirá. Medio nivel ahora. Ah, es fácil. No se ve tan... Tan difícil este. Pero si este lo conocerán. Si tienen una... Un Family Games actual con juegos instalados. Bien. ¡Epa! ¡Epa! Es más difícil este. ¡Ay! ¡No! Ah, son vías infinitas. Ya veo. No sé cuántos niveles tendrá. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué difícil! ¡Epa! ¡Eh! ¡No! ¡Me estoy... ¡Me estoy muriendo! Tontamente... Tontamente. Serio, qué... ¿Difícil es esta cosa? ¡Ah! ¡Ay! Ya se empezó a poner jodido el juego. ¡Ah! Encima la víbora va... ...va rápido. Eso es lo malo. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene este juego? ¡Ay! Pero... ¡Ah! Ya me están empezando... ...a joder. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! Encima son vías infinitas tienen. Como los juegos de hoy en día. ...que la mayoría de juegos... ...tienen vías infinitas. ¡Ah! Casi, casi lo tenía. ¡Ah! 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 Ahí está, por fin Ah, ya está Se repite todo el juego O sea, son poquitos niveles Nada más Son como 8 más o menos No sé cuántos niveles son Creo que 8 niveles O 9, 10 No los conté Voy a tener que verme el video de vuelta Ahora se repite Pero sin laberintos Mirá O sea, que el último Del nivel que pasé hace rato Ese nivel jodido Será que era El último Sí, creo que es el último Porque por lo que veo Ya no me ponen obstáculos Me ponen Como el primer nivel Sí, quiero probar un poquito más Y si ya se repite todo lo mismo Ahí ya dejamos el gameplay Porque ya no tengo nada más que mostrar Pero bueno Así que nada Sí, se repite Para mí que ya No hay nada más que mostrar En este juego Ya está Podríamos dar por concluido Sí, sí, sí Ya se repite Una vez más Así que No tengo nada más que decir Gente Lo vamos a ir dejando Por hoy Este gameplay retro Así que nada Como digo siempre Espero que les haya gustado Este juego Este niveles Para la Famicom Y nos veremos En otro juego Que subo Así que Nos vemos gente Y como digo siempre Pásenla bien Cuídense mucho Disfruten de los videojuegos Disfruten del anime No se peleen en redes sociales Con gente random Y nos vemos Hasta la próxima Chau Cuídense Chau 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 Gracias por ver el video.